Me infecté con el virus, decían que solo era un mito. Que no iba a pasar nada, que podías ir a fiestas, reunirte con tus amigos. Yo lo creí, y es algo de lo que me arrepiento, pero no fui el único. Creo que esta siempre es una característica de nuestra sociedad pluricultural. Creemos que todo se solucionará de alguna manera, aunque no sepamos cómo. Es algo que está dentro de nosotros, no podemos evitarlo. Si queremos un mejor país, debemos unirnos. Parece que el mito resultó ser real. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo ya lo entendí. Solo espero que algún día tú también puedas entenderlo. Porque la vida es corta, y no sabemos cuándo puede ser nuestro último suspiro. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! stellij olarak con un sól azote Urban.